Comunidad, el otro día platicando con mi amigo Paco Doval nos preguntamos qué país es más frío, si Chile o Argentina y llegamos a las siguientes conclusiones. En promedio Chile es más frío, 8,45 grados celsius, ya que está influenciado por la corriente de Humboldt y esto provoca que las temperaturas incluso en el norte no sean tan elevadas. Por otro lado, en promedio Argentina es más caluroso con 14,80 grados celsius debido al norte argentino, el cual está en una zona subtropical y está influenciado por la corriente cálida de Brasil. Sin embargo, también cabe resaltar que en términos absolutos, es decir, la temperatura más baja registrada en cada país, contando únicamente los lugares habitados, Argentina ostenta el récord de menos 35,3 grados celsius registrados en el pueblo de Maquinchao en Río Negro, mientras que en Chile lo ostenta Balmaceda con menos 28,5 grados celsius. Estas diferencias en las marcas extremas se deben a que Argentina posee un clima más continental que Chile. Por lo general, Maquinchao siempre es la localidad que tiene la temperatura más baja del año. Sin embargo, yo sé que del otro lado del monitor siempre hay gente que sabe muchísimo del tema y en la sección de los comentarios nos pueden ilustrar un poquito más acerca de los climas que hay en Chile y Argentina.